Bueno compañeros, trataré de ser breve. Si estamos acá convocados en esta asamblea muerosa, cruzado con sol, con el riesgo del sol, es porque todos tenemos claro que no estamos dispuestos a rendirnos, que vamos a defender una, todas y cada una de las conquistas de los 10, 12 años de kinderismo. Pero para hacerlo, voy a disentir con el compañero Lito Borrelo, no nos sirve partir de una irrealidad, negarlo evidente. Nosotros hemos sufrido una grave derrota. Esa grave derrota se expresa en la cantidad de medidas que en 40 días ha podido tomar este gobierno y que ha dado vuelta muchas de las conquistas y que va por más. Ha posicionado al país exactamente en el lugar opuesto a donde está ubicado en el mundo. Hoy estamos en Davos mendigando, hoy estamos conspirando contra el gobierno constitucional de Venezuela. Esa es la política oficial argentina. Hoy no hay medios públicos que defiendan las voces plurales, los medios privados se van cerrando, ahí está el despido de Víctor Hugo Morales, están los despidos de cientos de compañeros y de miles de compañeros en el Estado y también en la actividad privada que toma ahora coraje para hacerlo, sabiendo que no hay un Estado que puede equilibrarlos tantos. Vienen ahora las paritarias, viene una serie de partidos por jugar. Nosotros hemos sufrido una gran derrota y lo que es peor fue una derrota, a mi juicio, gratuita. Nosotros perdimos, sobre todo, porque no cometimos errores imperdonables, errores imperdonables que van desde la elección de candidatos hasta la reticencia al apoyo, hasta las operaciones políticas como se hicieron en la provincia de Buenos Aires, que llevaron a la derrota de tal vez no los mejores candidatos que podríamos haber tenido. Entonces, si nosotros no entendemos eso y si nosotros no nos preparamos para superar eso, para superar eso, no vamos a poder enfrentar a esta derecha a la cual despreciamos. No la medimos en su justa dimensión. Eso también, ninguno de los que están acá imaginó hace dos meses que íbamos a estar en esta situación. Que iba a haber en el país, que el país iba a estar en Davos, que el país iba a estar abriendo créditos internacionales, reendeudándose nuevamente con la piratería financiera internacional. Eso nadie lo imaginó y nosotros despreciamos eso. Bueno, nos equivocamos una vez para poder dar una lucha con ciertas posibilidades de triunfo que no va a ser fácil, que no va a ser fácil. Tenemos que partir de la realidad y la realidad es que hemos sufrido esta gran derrota. Yo digo, ¿cuáles serían las condiciones para arrancar? En primer lugar, la voluntad. La Presidenta habla, tiene una palabra que es una hermosa palabra, que es el empoderar, el empoderamiento del pueblo. Pero yo quisiera problematizarla un poco. ¿Qué significa empoderamiento? ¿Qué significó, digamos, en los últimos tiempos del kirchnerismo? ¿Qué significó para las organizaciones sindicales? O sea, yo creo que hay un elemento primero de ese empoderamiento que es la enorme virtud del gobierno kirchnerista, que es haber generado una conciencia que va más allá de las ventajas económicas, va más allá de la jubilación, de la paritaria, de la asignación universal por hijo, que es una conciencia nacional, antiimperialista, una conciencia de pueblo, una conciencia latinoamericana. Esa conciencia es la base del empoderamiento. Pero a esa conciencia le faltó y le falta organización. El gobierno que mayor cantidad de leyes, que mayor cantidad de derechos dio a los trabajadores argentinos, por lo menos en estos últimos 60, 70 años, posteriores al peronismo, terminó con 5 centrales sindicales, no hay corrientes sindicales que presen a toda la nueva camada de trabajadores que se incorporaron como producto de la enorme cantidad de puestos de trabajo que el modelo permitió crear. Entonces, lo que creo que nosotros tenemos que discutir a partir de ahora, son formas de organización que no repitan los armados verticales, que no repitan la política del celular. Llamó tal, dijo tal, por lo tanto hay que hacer tal cosa. Es decir, que tomen en cuenta a organizaciones como la que encabeza Lito Moreno, el Comedor de los Pibes y otras tantas organizaciones, y a las organizaciones gremiales a las cuales tampoco desde nuestro gobierno le dimos la posibilidad como a la CTA siquiera de legalizarse. Y hoy tienen que dar una lucha en condiciones de ventajosa. Bien es cierto que bajo nuestro gobierno no le hacía falta la legalidad porque nunca el gobierno le puso por delante eso. Hoy le haría falta la legalidad que la CTA no tiene. Entonces, compañeros, yo coincido con Lito en que acá no se rinde nadie, coincido con Lito en que las conquistas maravillosas de estos 12 años tienen que ser defendidas. Esa es nuestra convocatoria. No a la entrega del país, el país se lo entrega negociando Malvinas como se la va a negociar, al país se entrega yendo a la timba internacional nuevamente, al país se la entrega negociándose y bajándose los lienzos con los buitres, al país se la entrega no a la entrega del país, demos una lucha de cada cosa, pero sepamos que hay temas para resolver. Hoy hay una gran corriente de compañeros que llaman a afiliarse al partido justicialista. Si no hubiera otro símbolo de la derrota, si no hubiera otro símbolo de la derrota, podría uno tomar ese. El partido justicialista en el dicho del general Perón era un armado absolutamente formal y electoral despreciable en relación con el movimiento que serían los compañeros que luchaban y que se organizaban, etc. Para Néstor Kirchner fue una cosa que también durante 6, 7 años no habló del partido justicialista y poco del peronismo. Hoy parece que la solución estuviera en la afiliación. Yo no estoy en contra y ni siquiera estoy seguro de si me voy a afiliar o no. Lo que digo es que esa no puede ser la política. Nosotros tenemos que tener una política que lucha, una política de unidad, una política que exprese el frente que se armó en la elección para el ballotage. Ese frente que incorporó a muchos compañeros que no venían del peronismo, que no venían del kirchnerismo, muchos compañeros de la izquierda, muchos compañeros del peronismo que estaban enojados con el kirchnerismo y que sin embargo se sumaron y forman nuestro 50%. Ese es el frente, esos son los caballos delante del carro. Armar ese frente objetivo en la lucha. Después el instrumento electoral será el que sea. Se podrá hacer el partido justicialista que coincido en que no se lo tenemos que regalar a Massa. Me parece que Massa se ha empezado a despedir del partido justicialista con su visita a Davos, pero lo dejo para que alguien lo piense mejor. Pero digo, primero el frente de lucha, primero la unidad de los que estamos dispuestos a que este proyecto de la derecha, serio proyecto de la derecha, no pase. No despreciamos su fuerza, no le vamos a regalar muertes, o sea, no vamos a dejarnos provocar, digamos, vamos a tratar de hacer una lucha pacífica en los marcos democráticos mientras haya vigencia del Estado de Derecho. Y la herramienta electoral la discutiremos en el momento que sea necesario. Para mí sigue siendo el frente para la victoria y bajo ese frente para la victoria es que nos tenemos que agrupar todos. Nada más, compañeros, un gran abrazo. Gracias. Gracias, Aurelio. Sigue.